Estás escuchando Relatos de mi Tierra con Mauricio Irigoyen y Carolina Yaruzzi del blog Relatosenmochila.com en Radioviajera.com Esto es Relatos de mi Tierra Un recorrido por Argentina y sus mixturas Costumbres, colores y bellezas naturales Pequeñas grandes historias, consejos y toda la info que necesitas para emprender tus travesías Vas a viajar con nosotros por la Tierra del Fin del Mundo Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos de mi Tierra Mi nombre es Karo Yaruzzi Y el mío es Mauricio Irigoyen Y como siempre vamos a seguir recorriendo nuestra Argentina querida Esta vez para volver a un sitio donde ya estuvimos Sí, vamos a San Fernando del Valle de Catamarca O muy cerquita, muy cerquita de allí Vamos a hablar con un personaje muy particular Que nos va a contar todos los detalles Para no perdernos si viajamos por los alrededores De la ciudad capital de la provincia de Catamarca Se apagó el querer Luego la pasión Se llenó de olvido El contanar del amor ¿Cómo imaginar Que la libertad No tiene sentido Si a mi lado no estás Y estamos una vez más en Radio Viajera En Relatos de mi Tierra Recorriendo los principales destinos de nuestro país De la Argentina Y algunos pueblos que tal vez no están En el radar de todos los viajeros Pero que es importante empezar a darles rédito A darles importancia Y por eso estamos comunicados con Pipo Zafe Él es artista, es cantautor de música popular Y es de Valle Viejo Valle Viejo queda solamente a un par de kilómetros De la capital de Catamarca Ya hemos estado hablando acerca de San Fernando del Valle de Catamarca En programas anteriores Bueno, hoy nos metemos en este pueblo Con Pipo que nos va a contar acerca De su pueblo natal Y qué es lo que hace él Aquí en Buenos Aires hoy en día ¿Cómo andas Pipo? ¿Todo bien? Hola Mauricio, todo bien Bueno, gracias por esta nota Sí, como decís Vengo de Valle Viejo Estoy en Buenos Aires ya hace 5 años Me vine aquí A los 18 años Terminé mi secundaria En San Fernando Porque yo viajaba todos los días Al colegio de Valle Viejo En colectivo Hasta San Fernando Que estaba en mi colegio Bueno ¿Cuántos kilómetros hay? Y serán 10 kilómetros En colectivo urbano Llegás en 20 minutos Perfecto ¿Y terminaste el secundario? Terminé el secundario Y llegué acá a Buenos Aires En el año 2014 Únicamente A estudiar música Y a perfeccionarme Y gracias a Dios Ya tengo mi título Del Conservatorio Manuel de Falla Y actualmente Estoy estudiando la licenciatura En la UNA Aquí en Buenos Aires Mirá ¿Y cómo fue ese traspaso Digo de vivir Tal vez no en un pueblo Pero sí en una ciudad Que no es tan grande Como Buenos Aires? Vos hoy en día Estás viviendo en la capital federal ¿Verdad? Exactamente Mirá ¿Cómo fue acostumbrarse? Fue, mirá Para mí Fue un dolor inmenso Lo que es el desallaygo Porque Pasar De mi pueblo Valle Viejo Que es un pueblo Muy, muy bonito Pasar De estar Con mi mamá Con mis amigos A una ciudad enorme Como es Buenos Aires Te juro que fue un año Un infierno para mí Porque Acostumbrarme a tanto edificio Tanta gente Que va Camina rapidísimo Es una locura para mí Pero bueno Fue un año Que lo sufrí Pero ya Me acostumbré Ya Me amigué Con la ciudad de Buenos Aires Quiero Buenos Aires ahora Porque bueno Es parte de mi Argentina Claro Y a mi país Lo quiero Por supuesto Claro, claro, claro Y bueno Contanos un poquito Acerca de Valle Viejo Imagino que tendrás Un montón de recuerdos Estuviste hasta Bien entrada Tu juventud Así que imagino Que tendrás Un montón de recuerdos De Valle Viejo Sí, totalmente Mirá En Valle Viejo Tengo Me dicen Mis amigos De mi infancia Que hasta hoy Somos amigos Gracias a Dios Existe Whatsapp Claro Pero en Valle Viejo Hay algo muy lindo Que está No sé si escuchaste Está la cuesta Del portesuelo Ajá Sí, conocida Sí, muy conocida Por ejemplo La samba esa Desde la cuesta Del portesuelo Mirando abajo Parece un sueño Esa samba Es un himno En Catamarca Y ya en toda la Argentina Ajá Sobre nuestra cuesta Es una cuesta Que tiene unos 1200 metros de altura Aproximadamente Guau En el que podés Ir con tu auto Tenés miradores Para disfrutar El paisaje Desde la cuesta Ajá Y Y bueno En Valle Viejo Hay muchos cantautores También En mi provincia Ajá Que le han hecho obras La más famosa Es esa La que te acabo De cantar un poquito Claro Pero Que le han hecho obras Por ejemplo A mi padre Que se llama Rolando Safe Él Él ya es un Puede ser mi abuelo Tiene 70 años Ajá Yo tengo 23 Guau Él Él es muy conocido En Catamarca Él Le llaman El turco Safe En Catamarca Ajá Y él Le hizo una chacarera Para la cuesta Del portesuelo Y la tituló Justamente así La cuesta Del portesuelo Que hermoso Y Y bueno En mi primer trabajo Discográfico Tengo algo De ese material Ahí Claro Claro Un poco que mamaste Lo que tu papá Te dio en su momento Digo El artista Igual que vos ¿No? Sí Artista Porque él es Es muy respetado En mi provincia Y Él no tuvo la oportunidad Ni la suerte De Estudiar música Ni de perfeccionarse Él es autodidacta Ajá Y él Y él Hace música Y escribe poesía De manera autodidacta Yo tuve la suerte De De Venir acá A Capital De Nutrirme con la música De perfeccionarme Justamente Claro Y digamos que estoy siguiendo Los pasos de mi padre Estoy siguiendo sus huellas Pero Perfeccionándome Qué lindo Qué lindo Y contanos un poco Cómo es Valleviejo Digo Imagino La plaza principal del pueblo Con la iglesia Qué otras cositas Para ver uno Que puede llegar A ir a visitar Valleviejo No se puede perder En este lugar Mirá Valleviejo Hay dos placitas Muy lindas La plaza principal Que se llama La plaza del aborigen Ajá O mejor dicho La plaza del indio Le dicen algunos Que también es válido Claro Después Está la plaza De San Isidro Que San Isidro Puede ser Una localidad Dentro de Valleviejo Claro Ajá Son dos placitas Muy cálidas El clima Por ejemplo En invierno No es Helado Sino que Llega el mediodía Y tenés una temperatura De 25 grados Literalmente Qué lindo Qué placer estar ahí Debajo de un árbol Tomando unos mates Y demás Eso sí En verano Pero te calcinás Salen las lagartijas Con hojotas Más o menos Es un calor Le contamos a la gente Que tal vez no sabe Que nosotros solemos decir Que cuando hace mucho calor Las lagartijas Se ponen las hojotas Que para los españoles Generalmente son Bueno Algún calzado Para el verano ¿No? Contanos Pipo Además Ya que nos metimos En el mate Y demás ¿Cuál es la comida Típica de allí De Valleviejo O de la zona Digamos Del pueblo ¿No? ¿Qué es lo que no puede faltarte Gastronómicamente hablando? Mirá En Valleviejo Y en todo Catamarca Lo que no puede faltar Típico De nuestro norte argentino Y las empanadas Los tamales En invierno El locrito El guiso La cazuela Por ejemplo La tortilla Que acá en Buenos Aires No se vayan de tortilla O sea la tortilla Esta que se hace La pones a la parrilla La metes dentro de un horno Y para los mates Es especial Que rico Que rico ¿No? Una tortillita ahí Abajo de un árbol Con los mates Como decíamos antes Que divino Y en Catamarca Por ejemplo Lo que se estira mucho Es al mate Ponerle Yuyo O mejor dicho Allá se le llama El burrito Ah el burrito Es una planta Una planta Que vos cortas una rama Y le sacas la hojita Se la pones dentro del mate Y le da un sabor Como amentolado Al mate Claro Claro Que lindo Tipo Y como es un día En Valleviejo ¿No? Imagino ustedes Adolescentes tal vez Pero bueno No sé O la gente mayor Suele ir a la plaza A la tarde ¿Cómo es un día Tal vez Un día sábado Obviamente los días de semana La gente trabaja Pero un día A través de descanso ¿Cómo es allí En Valleviejo? Mirá En Valleviejo Suele pasar Que todos los domingos O la mayoría De los domingos En la plaza Del aborigen O del indio Hacen eventos Musicales O de danzas Y van A la municipalidad De Valleviejo Se encarga De instalar el sonido Así que se yo Como si fuera Una especie de festival Sí Y van artistas locales Yo tuve la oportunidad De ir también Con Dovidín Catamarca Ajá Y se hacen espectáculos Folclóricos De nuestra danza La chacarera La samba La cueca Entre otras Ajá Y la gente Y la gente va A tomar mate Lleva su sillita Su mantita Para el pasto Etcétera Y la pasan En familia Y eso suele pasar En Valleviejo Los fines de semana Por ejemplo En el día del estudiante Se arma Pero Una fiesta Enorme Ajá Que ponen sonido Ponen En la plaza Cuelgan ¿Cómo se llama esto? De árbol en árbol Cuelgan Tipo guirnaldas Claro Cosas así Adornan la plaza Claro Y se arman Un montón De actividades Para los jóvenes En el día del estudiante Ajá Y no Hermoso Hermoso Qué lindo Y ya que hablamos Con un especialista Vos sos artistas Vos sos cantautor De música popular Música folclórica Contanos un poco Acerca de La música típica De nuestro norte Ya que tenemos Aquí al especialista Vamos a ahondar Un poquito en la música Vos me hablabas De chacarera Me hablabas De cuecas ¿Qué más? Y qué diferencia Hay entre ellas ¿Qué nos podés contar Acerca de la música? De nuestro norte Argentino Mira por ejemplo La samba Hay una samba Que es muy conocida En todo el mundo Que es Samba de mi esperanza La samba De mi esperanza Etcétera La samba Tiene una estructura De canción Es decir Dos estrofas O un estribillo Y la segunda parte Exactamente igual Dos estrofas O un estribillo Ajá La chacarera Por ejemplo En vez de tener Dos estrofas Tiene tres Tiene tres estrofas Y ya estribillo Y si es chacarera doble Otra vez Tres estrofas Y un estribillo Más vale que La letra cambia Claro Claro La cueca Se parece a la samba Sí Pero hay una modificación En los últimos versos Por ejemplo Una cueca En la primera estrofa Ajá Los últimos dos versos Repiten exactamente igual Por ejemplo Te digo una estrofa Eh Yo pregunto Un picahueso Muy elegante Y buen mozo Si el corazón De mujer Es duro Como un carozo Si el corazón De mujer Es duro Como un carozo ¿Ves que se repite? Perfecto Se repite en las últimas dos líneas Sería Claro Y así en las siguientes estrofas Qué lindo Después bueno Tenemos la Tenemos el guayno Ajá El guayno es más un Es como En música clásica Se llama un lead Es un ritmo más Libre Se puede Se puede Se tiene más libertad Y lo que se tiene que respetar Es el ritmo Y el ritmo Digamos La columna vertebral sería Ta 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 La rítmica La base Qué bien Qué lindo Y bueno Después tenemos El ta kirari Tenemos la vidala Me olvido de algunos Seguramente Seguramente Hay un montón de estilos musicales Pero bueno Ya que hablábamos con un artista Queríamos tal vez Ahondar en estos temas Que tal vez No son de público conocimiento Si uno no está metido En la materia ¿Verdad? No, claro Sí, sí Por supuesto Claro Por supuesto Contanos acerca de vos Pipo Nos decías que te viniste a Buenos Aires Después de terminar el secundario Hiciste tu carrera aquí de músico Ya tenés el título ¿Cómo siguen tus pasos? Mira Ya como te digo Me acostumbré tanto a Buenos Aires Que ya no me quiero volver a mi provincia Vuelvo a vacacionar únicamente Pero ya Estoy un mes en Catamarca Y ya me quiero volver rapidito a Buenos Aires Para continuar mi vida artística Porque bueno Acá en Buenos Aires Está la movida En la que yo me desenvuelvo Claro Yo tengo 23 años Y estudio Como te dije En la UNA En la Universidad Nacional de las Artes La licenciatura En composición ¿Y por qué composición? Porque Heredé Lo que mi padre me dejó En vida Gracias a Dios Está vivo todavía Eso de La pasión de componer Y de crear La música de uno Porque si bien También soy Intérprete Porque cuando me subo a un escenario Canto Obras de Daniel Toro Obras de Ariel Petruccelli Claro De Bueno De autores Reconocidos autores Tarjetinos Digamos ¿No? Claro Soy también intérprete Pero a la vez Compongo mis canciones Que bueno Ya están en Ahí Están bajo la ley Digamos Ajá Muy bien Están bajo la ley Y Y así Me traigo sacando canciones De mi De mi ser Interno Hago lo posible Para registrarlas Y En el público Cantarlas tranquilo Claro Por supuesto Claro Claro Y es difícil Registrar Algunos de tus temas Digo Es Complicada La burocracia Y demás O es un trámite Bastante simple Es un trámite Mira Para registrar una obra Lo recomendable Es tener que saber Música Tener que manejar El lenguaje musical Claro Para poder registrarlo Legalmente No es difícil Cuando sabes eso Pero es Un trámite tedioso Que te lleva toda la mañana Y tenés que estar ahí Haciendo cola Claro Es medio Tedioso Claro Lógico Y bueno Contanos por último Como para ir Tal vez Cerrando lo que es Esta entrevista Cuáles son tus próximos pasos Vos decís que Te vas a quedar En Buenos Aires Donde solemos encontrarte Más allá De que ahora vamos a nombrar Las redes sociales Si te queremos Ver Has estado presentándote En algún lugar De aquí de Buenos Aires Mira Tengo la de para junio Tengo Algunas fechas Que concretar Ajá Todavía no están fijas Pero Tengo mis Mis trámites Que hacer Tengo mi primer Trabajo discográfico Que lo pude Lo pude sacar Hace muy poquito Muy bien Y por ejemplo Este año En enero pasado Estuve convocado Para Cosquín Wow En Córdoba Claro Le contamos a la gente Que no es de Argentina Que Cosquín Es una de las fiestas Más importantes Populares A nivel de música Popular Digamos Folclórica De nuestro país Que se hace En el verano nuestro Que es en enero Entre enero y febrero Y que Cosquín Obviamente Un poco que Presenta A los que Después van a ser Estrellas Digamos De nuestra música ¿Verdad? Si Porque de hecho Cosquín Se le llama En Argentina La capital Nacional Del folclore Es el lugar Más grande En Argentina Donde se lleva a cabo Toda la actividad Folclórica De todo el país Todo el país De punta a punta Claro Y es tan importante Que en su tiempo Quien salió de ahí Nada más y nada menos Fue Mercedes Sosa Claro Una de las más importantes Artistas de nuestro país A nivel nacional De la historia También de nuestro país Yo Trabajé con Mercedes Sosa Mercedes Sosa A los 12 años Porque Mercedes Era muy íntima amiga De mi tía Silvia Pacheco Silvia Pacheco Es muy conocida En España Ajá Es una cantora Muy, muy conocida En España Seguramente la audiencia La va a reconocer Cuando diga Silvia Pacheco Claro Entonces mi tía Entonces mi tía Al ser Tan amiga de Mercedes Íntimas amigas Grabaron un CD Juntas A nombre de Silvia Pacheco Entonces Mercedes Sosa Vino como artista invitada Y yo ahí En ese disco Participé Tenía 12 años Claro Muy chiquito Sí, muy chiquito Participé En la sección de percusión Yo me encargaba De tocar el bombo Qué bien Qué bien Y entonces Ese mismo CD Fue presentado en Catamarca Un año después Una cosa así Fue a Mercedes Ajá Sin cobrarle nada A mi tía Imagínate la amistad Que tenían Guau O sea, imagínate Qué lindo Qué lindo Sin cobrarle nada Fue a Catamarca Y pude yo Compartir el escenario Con Mercedes Sosa Joven Juárez Y otros artistas De nivel Inexplicable Claro, claro que sí Muy importantes Para nuestra cultura Nacional y popular Digamos, ¿no? Tipo ¿Cómo se llama Tu último trabajo discográfico? ¿Y dónde te encontramos En las redes? Para que la gente Pueda conocer un poquito Acerca de lo que haces Mi último trabajo Lo titulé Catamarca en mi voz Hermoso Catamarca en mi voz Y bueno Si me quieren buscar Estoy en Instagram Me buscan como Pipo Zafé Zafé Mi apellido Va con Z Y doble F O sea Z-A-F-F-E Bien Y en YouTube Bueno, lo mismo Ponen Pipo Zafé Y me encuentran también Perfecto Genial Porque ahí Igualmente Les vamos a postear Cuando hagamos Las publicaciones Del programa Obviamente Vas a aparecer Con las redes De tus canciones Y demás Y bueno Un poco Felicitarte Por animarte A romper los miedos Que obviamente Todas las personas Tenemos Cuando tenemos Tal vez Que emigrar De nuestro pueblo E irnos A una ciudad Como Buenos Aires Porque no Cualquiera Fue un año Te juro Que El año 2014 Yo lloraba Todos los días Lloré Todo el año Todo el año Claro, claro Estaba Es más Odiaba a la gente De los porteños O sea Que culpa tienen Los porteños Ninguna Era una crisis Una crisis mía Lógico Bueno Pero pudiste salir adelante Ese tiempo pasó Y hoy estás brillando Con tu carrera Y de a poquito Ir creciendo Paso a paso Como decimos Y confiar Y sí Y sí Hay que ser Hay que ser constante Y no dejar nunca De estudiar Pipo Te mandamos un abrazo Gigante Gracias por tu tiempo Y seguiremos En contacto Dale Mauricio Te agradezco mucho Por la nota Y que Y que bueno Que esto sirva Para futuros artistas Que quizás me escuchen Jóvenes Que aún no se animaron Ahí está Es Pipo Safe Es artista Cantautor De música popular Es de Valle Viejo Provincia de Catamarca Y estuvimos charlando Con él Acerca de la música popular Y aunque con olvido Hayas pagado Mi amor Y así se nos termina Un programa más De Relatos de mi Tierra Esta vez Descubriendo nuevamente De un destino En el cual ya habíamos estado Que fue San Fernando Del Valle de Catamarca Estuvimos charlando hoy Con un personaje típico De los alrededores Para descubrir Sobre todo Las localidades Que tiene Alrededor San Fernando La ciudad capital De la provincia De Catamarca Gracias por habernos Acompañado En este capítulo Y nos encontramos La semana que viene Mi nombre es Mauricio Yrigoyen El mío Caro Yaruzzi Que tengan una linda semana Chao Chau La ciudad de Catamarca Acompañado Esa es una linda Una combinación La ciudad de Catamarca Gracias por ver el video.